Hoy Panamá amaneció con una goma mundial Ahí está el man de It Desempleado ¡Venga la guerra! ¡Madre! Hoy es uno de los vlogs más felices O el más feliz que voy a hacer en toda mi vida Vamos a tratar de empezar desde el principio ¡Panamá el fucking mundial, hermano! Deja la cabeza en medio para Román ¡Román! 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 ¡Gol! ¡Román! Tengo que admitirlo de una vez Yo no soy fan de los deportes en general Me gusta un poco ver boxeo y algo de fútbol Pero no soy muy técnico en eso Pero cuando Panamá juega Eso califica como espectáculo Como una buena película Como tu serie favorita Y un poquito como cuando tu primito tiene una hora de la escuela Y ya tienes que ir a verlo porque es tu familia Pero como 400.000 veces mejor que eso Y si quédate dormido en media función Sino todo lo contrario Estuvimos hace poco en el partido de México Allá en el Azteca Y vi a Panamá perder el juego Es súper triste porque Yo soy muy nacionalista y a mí se me mete No sé cómo decirlo sin que suene mal A mí se me mete la patria por dentro Siempre que hay algo relacionado a Panamá Y me dolió ver a Panamá perder Y luego fuimos al estadio Yo fui a hacerle cámara a Hermes en el estadio Y vimos a Panamá ganar contra Tinida y Tobago Decepción, alegría Y luego volvió a perder contra los Estados Unidos La semana pasada Como muchas veces ha pasado Que en la puerta del horno Estados Unidos nos jode Como nos ha pasado en muchos episodios De nuestra vida republicana Coño Pero brother Al final se quedó Estados Unidos Y Panamá va para el primer mundial Esta es la primera vez Que nuestro país va para el mundial Y lo que menos puedo esperar del mundial De las paris que se van a formar De ver los partidos De quedar ronco para el resto de mi vida Es cuando salga el álbum Panini Vlog Y nos salgan en los paquetitos Román, Gaby Torres, Matador, Blas, Penedo, brother Esa vaina va a ser la emoción más grande del mundo Y ya voy a ver a los panameños Y dice ¡Te cambio 10! Figurita de Cristiano Ronaldo Por una de balón Ahora, este vlog no es solamente para ser alegre Es también para denunciar algunas cosas que estoy viendo por ahí Todavía hay gente que está cabreada porque la CL ganó Fred, yo te entiendo que te cabrees cuando la CL no gana Que también está foco querer a los manes Y después no querernos Está foco tener este amor volátil Hoy te quiero, mañana te odio Y entonces los manes le van a dar un beat ¿Me quieres o no me quieres? ¿Qué está pasando acá? ¿Nuestro relationship estar o qué? ¿Somos? ¿No somos? ¿It's complicated? No Pero todavía hay gente cabreada porque hay gente feliz Porque Panamá va al mundial Voy a tratar de decir esto con todo el respeto del mundo Si tú no estás feliz Porque Panamá va al mundial Y eres panameño ¡Eres tremendo huevado! ¿Cómo tú no vas a estar feliz porque tu país Haya logrado algo tan grande por primera vez? Ayer hubo una alegría increíble La gente se habló mucho de este gol fantasma Algunos le dijeron gol Panama Papers Porque supuestamente como que no entró Y aún así hicieron que contara ¿Tú sabes cuántas veces a nosotros nos han hecho esa papa en nuestra contra? ¿O no se acuerdan del **** de Mark Geiger? Entonces ayer todo Panamá salió a la calle Un país entero feliz Y un país que no ha tenido buenos años últimamente Porque es verdad que la economía está como echando un poquito frenazo Después de un acelere absurdo que ha tenido hace unos años ¡Qué felicidad! Apenas terminé mis compromisos salí a la calle, brother ¡Abracé, gente! Me trepé en carro Bebí guaro Me echaron creo que más guaro encima del que me bebí Fue una magna increíble Todo el mundo estaba celebrando Todos estaban celebrando una misma causa No había ninguna división Eran panameños por Panamá Y costarricenses por Panamá Y colombianos y venezolanos Y chinos y nicaragüenses por Panamá Todo el mundo estaba La FIFA corte una foto de Román Torre tomándose un selfie Felicitándonos Fue un día muy bonito Fue una noche muy bonita El presidente como a la medianoche Decidió dar libre Dijo Ah, la voz del pueblo fue escuchada Hay opiniones encontradas Porque dicen que esto no fue muy ortodoxo Porque al final la empresa privada paga Yo sí diría Y es una opinión muy personal Porque en ese tema sí no me meto Mucha gente tiene mucha razón En el hospital hubo gente que tenía su cita para hoy Para su chequeo Y no fueron los doctores Yo no me meto mucho en ese tema Pero yo soy empresario Tengo mi empresa Y a mí no me dolió Paga el día de hoy Para el que lo quiso agarrar libre Hubo gente que llegó aquí Y te va a trabajar Dios los bendiga Pero sí Sí hay que tener claro Que Panamá merecía un momento de felicidad Hemos pasado momentos de focops últimamente Y hay muchas malas noticias Todos los días Los periódicos El internet Nos llenan de una carga de negatividad Muy probablemente hoy todavía Hay gente con cosas malas en la cabeza Pero esta felicidad Es una cuestión que nos merecemos Entonces Mi invitación a ustedes es Disfrútenlo Disfrútenlo cuanto puedan Vamos a tener meses enteros De pura felicidad Cuando venga el mundial hermano Vamos a estar parados a las 3 de la mañana Viendo esos partidos Porque si la hora va a ser Allá la verga En la madrugada Y si van a haber ausencias laborales Sin dar día libre La fiesta en la calle Estuvo genial Increíble Pero ahorita es momento de hacer un llamado a la realidad Cuando uno va a la calle a celebrar algo Es súper fácil Levas una bolsa con todas las cosas Y cuando terminas tu vaina Agarras tu bolsa y te la llevas para atrás La calle quedó desbaratada Pero hay que reconocer que la autoridad de aseo de la ciudad La votó La La votó literalmente Súper súper rápido Pero a nadie mata Recoger su propia basura y botarla Y eso es parte de esa expresión de amor por la patria Que tanto estábamos gritando ayer Amar la patria no solamente es apoyarla La celi ver los partidos y beber después de esa vaina No Es hacer sacrificio Y un sacrificio no es agarrar una fucking bolsa de basura y botarla en su lugar Yo quiero aprovechar este vlog para mandarle un agradecimiento muy grande A esos pelados que realmente se lucieron e hicieron historia Cada uno de sus nombres Todos esos nombres de la selección Van a quedar para siempre en la historia Porque fueron los primeros que nos llevaron a un mundial Un sueño que nos costó Que soñamos todos juntos Que remamos todos juntos Que lloramos todos juntos Ustedes fueron los elegidos Siéntanse orgullosos para siempre de lo que hicieron Ustedes ya lograron una gloria increíble Panameños siéntanse felices Agarren este momento de felicidad y no lo suelten No lo suelten porque ganan Chupen Paricen Lloren Abracen Si quieren lo que sea Con responsabilidad obviamente por favor Pero nuestro país va hacia buenos días La economía va a empezar a acelerarse de vuelta El mundial solo nos va a traer cosas positivas Panamá está haciendo cine Panamá está en listas Están mucho más avanzadas que muchos países más grandes Apreciemos Panamá Ayudémoslo a seguir Y no solamente en el fútbol Sino en todo El nacionalismo de ayer Que se nos quede adentro Para siempre Y que viva Panamá Y que viva nuestra selección Estoy demasiado feliz Suscríbete Apretando mi cara Mira más videos recomendados Acá Ah una cosa más Antes de que se me olvide Fighters Son Chupen ¡Suscríbete!